Planeta presenta Mañana Maldita Último programa de la Mañana Maldita de este año Este año locazo Este año de clasificación al mundial Este año de vacancia y no vacancia Este año de mi 6 de la mañana con 10 minutos 6 con 10 Buenos días a todos Bienvenidos a la Mañana Maldita Daniel Marquina, Gonzalo Torres Se encargan de la conducción de este programa cochino La producción lo hace el señor Augusto Robles En las redes sociales está el señor de los dedos pegajosos El señor Perico Ortiz Y si hoy te ha provocado de repente No sé, algo ricaso Algo que te pase de vueltas No sé, como una Bembos Mejor que te provoquen dos Bembos Qué rico Doble chorizo a la parrilla Doble queso derretido Doble chimichurri Doble huevo frito Qué rico ¿Sabes cómo va a ser posible? Sorpresa Porque pagando con tus tarjetas de banco Falabella La segunda hamburguesa viene de regalo Así como escuchas ¿Sí? Te estoy hablando en serio No, no Ayer fue día de los inocentes Esto es en serio Pagas con tus MR Falabella Y te llevas dos Royals O dos parrilleras medianas Pagando solo una Entonces ¿Qué esperas? Si estás con un antojo De algo doblemente rico Déjate sorprender Con la segunda Bembos Gratis Exclusivo Con tus tarjetas Del banco Falabella Que están con La mañana maldita Hoy tenemos un programa Bueno Dedicado pues a A este año Y el próximo Que ya se acerca Que es el 2018 El 2018 Levántate morollo En el 2018 ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus deseos Para este año que se viene? No vas a comer más De lo debido O sea Vas a intentar bajar de peso Una vez más No le vas a creer más A los políticos Porque ya te decepcionaron Pero ya demasiado Ya No vas a seguir más Con tu jefe No es que te estás No estás saliendo Con tu jefe Ya vas a renunciar A esa chamba Vas a de repente A ser un año Mucho más deportivo Que el anterior Tus deseos Para el 2018 El hashtag es En el 2018 Ya no Que cosa Venías haciendo En este 2017 Y que en el 2018 Vas a decir Ya no En el 2018 Ya no Tomo Demasiado Los lunes Y los martes Y los miércoles Y los jueves Y los viernes Porque eso es tan mal Entonces En el 2018 Ya no En el 2018 Ya no Te creo Porque en el 2017 Me mentiste Todo el tiempo También Así que Revienten ese hashtag En el 2018 Seguro vas a ver Alguna cochina En nuestro Instagram Que es Arroba Radio Planeta FM Ya tienes Todos los medios Ya te sabes El tema El hashtag Te lo repito Es En el 2018 Ya no Entonces Un comercial Y regresamos Son las 6 de la mañana Con 29 minutos 6 con 29 Tú estás aquí En la mañana Maldita Y con Claro Haz tu Navidad Más chévere Cámbiate a Claro Y compra un chip Prepago chévere Con una recarga Mira atención Con una recarga De 5 lucitas al mes Puedes llevarte Hasta 24 gigas Si Hasta 24 gigas Por un año O sea 2 gigas al mes Estás ganadazo Válidos por 15 días ¿Qué esperas? Pasa una Navidad Chévere Vale para Portabilidad Al 31 de este mes O sea Tienes hasta el domingo Primer bono Se entrega Con la activación De la línea Y los siguientes bonos Con las recargas al mes Infórmate sobre condiciones Y restricciones En claro.com.pe Slash Bono Portabilidad La mañana maldita Está con Claro A ver A ver Yo entiendo que es la mañana Y que algunos se levantan Así me van ¿Qué pasó? Sí Por eso es que en la mañana Siempre te golpeas El dedo chiquito Ahí con la pata de la mesa Por eso es que en la mañana Cuando orinas salpicas Por todo lado Porque como que no estás Muy atento No estás muy atento Voy a explicar otra vez El tema El tema es Cosas Que de repente Practicaste Hiciste En este 2017 ¿Por qué no? 2016 también Y ahora en el 2018 Le dices Ya no Atrás Satanás Como acá Que nos escriben al Whatsapp 943-748-745 Dice Buenos días malditos En el 2018 Ya no pienso regresar Con mi ex Se acabó Atrás Satanás Gracias por entretenerme Nuestras mañanas muchachos Espero que continúe En el 2018 Nosotros también esperamos Ojalá que los dueños También esperen Feliz año nuevo A todo el equipo De la mañana maldita Gracias Papá El gran Joey De acá De Arequipa Un abrazo para Arequipa 95.1 Somos en Arequipa Riquísimo Arequipa Dice Soy Mili En el 2018 Ya no Seré infiel Adiós a las tentaciones Saludos para ustedes Maldito besito Oye Mili ¿Qué pasó? Mili A ver Que nos han colocado En el Twitter Arroba Manana maldita Con el hashtag En el 2018 Ya no En el Mira Joan Rengifo O John Rengifo En el 2018 Ya no Compraré tonterías Y dejaré de gastar en vano Mejor compraré Mi álbum del mundial Con la selección Del Perú Lo máximo Primer álbum Con la gente Con la gente de la selección Yo también El primero En hacer cola Para comprar mi álbum A ver Y también nos pone acá José En el 2018 Ya no me quedaré Con las ganas De apoyar a otros Países sudamericanos Porque voy a apoyar Por fin A mi selección Bien ahí 2018 Año del mundial Eso va a estar picante Edu González Nos pone En el 2018 Ya no Le reportaré al gerente Ahora será el subgerente Que pasen un buen feliz año Gracias Edu Gran aporte Elizabeth Nos pone acá En el 2018 Ya no comeré Comida chatarra Iré al nutricionista Para que me dé Un régimen alimentario Y poder bajar Algunos kilos Que subí En estas fiestas Claro que sí Acuérdate que Esto es Paso a paso No es La gente dice Ay pero Que raro Si ya van tres días Que estoy saliendo a correr Y ya no estoy comiendo arroz ¿Por qué no veo Los resultados? ¿Qué está pasando? Ahí está Ese es el problema De creerle A estos Infomerciales Que revientan En la televisión Que dicen Mira lo que pasaba antes Y después de tomar El fist bar From flu Wow Pasaron solo cuatro días Y sentí que había bajado Como diez kilos Eso es mentira Así que Ya saben Si quieren No sé pues Entrarle No a la dieta Sino al Al deporte Y intentar bajar de peso Sepan que Tiempo al tiempo Esa es la palabra correcta Pablo César Que es el gran Pablo El Fénix Dice En el 2018 Ya no Saldré tanto Los viernes y sábados Bueno trataré Dice Ay Dios mío Ay 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 Dice acá I don't say where I am But I need my saludo Chenchoalón Soy Karen Dice acá Es como mi vitamina Bueno Karen Entonces ahí viene tu vitamina Karen Hello Pero dice más que un saludo sensual Parece que un monstruo Que te va a comer Pero bueno Un abrazo También para Un beso Y abrazo para Karen Y un abrazo Para el gran Pablo El Fénix Que ya no va a salir Tanto en las calles Dice Boris McG Nos pone En el 2018 Ya no Tomaré gaseosas ¿Por qué? Porque me dan gases Salen de ahí Se me han corrido Varias chicas Dice Puerquito Skywalker Dice En el 2018 Posergaré más Mi viaje al Cusco Hace tiempo Quiero regresar Y por varios motivos No lo puedo hacer ¿Pero por qué? Mañana maldita te regala Un viaje al Cusco No mentira Tampoco no seas tan Son las 6 con 35 6 con 35 Love Yourself Con Eminem Está acá Eminem En Planeta Tu Música And in Clays Tremenda canción The Lazy Song Con Bruno Mars Y antes teníamos El Download Que es esta canción Que es pero un baladón De aquellos Perfect con Ed Sheeran Y Beyoncé En el 2018 Ya no ¿Qué cosa? Ya no vas a hacer En este 2018 Que venías haciendo En este 2017 Que ya se acaba Confiesa La basura A ver En el 2018 Ya no Me levantaré tarde Para poder llegar A la Academia a tiempo Saludos a mi hermana Valeria Que la quiero mucho El gran Harold Nos escribe al Whatsapp 943 748 745 Acá tenemos a la otra más En el Whatsapp En el 2018 Ya no tendré Madrugadas de sueño Nacerá mi bebé Saludos malditos Que tengan un feliz año Que el próximo año Nos sigan haciendo De risa Edson Coelho Un abrazo para el Edson Coelho Dice acá En el 2018 Ya no comeré tantas gomitas Aunque están muy ricas Alex Sponky Nos pone acá En el 2018 Tendrías que dejar De ofrecerle La pizza mafe Que le vienes ofreciendo Hace como dos años Soy de tacañazo Ahí está Y pone aquí La tuya Ahí está Lo máximo Que tenemos por acá En el 2018 Ya no Perro Pichanguero No dice En el 2018 Ya no usaré tanto el auto Trataré de caminar más Y manejar menos A ver si así bajo la pipasa Que me ha crecido En estas fiestas Que rica Barriga Norteñita 100% Que es Ariana Un beso para Ariana Dice En el 2018 Ya no Me desvelaré más En Netflix Ni chequeando Mis redes sociales Dormiré rico Mis 8 horas O más Es una buena decisión Porque jatear bien Te levantas con más energía Cuando jateas bien No cuando jateas mucho No confundan Porque dicen No pucha Que yo me levanto Matazo Y cuando jateo 14 horas No pero no seas vago También pues no Ya te duele la espalda Ya tanto jatear Tus 8 horitas Quizá 9 ¿Por qué no 10? Ahí no más ya como tope Pero 8 horitas Te levantas frescazo Feliz Con ganas de Acá nos pone El chalaco En el 2018 Ya no buscaré una guayaba Porque ya la tengo Muy bien Esos son mensajes Que nos llenan Directamente al alma Son como canciones de Arjona A ver Arti Omitsu Dice acá Buen día muchachos En el 2018 Ya no dejaré Que pensamientos negativos Me distraigan De disfrutar Las cosas bellas De la vida Que llega el 2018 Ya Te año ha sido Una basura Dice acá Gone Wild Dice en el 2018 En el 2018 Ya no Cometeré los mismos errores Es decir Ya no te llamaré Ex Es Ex Ya lo he pasado Está pisado No me interesa A ver Ahorita lo voy a llamar otra vez O todavía estamos en 2017 Ve perdóname La gente lo máximo Los voy a dejar Con este disco Y el disco Es de Camila Cabello Esto se llama Crying in the Clap Y es el disco Que viene a continuación 3, 2, 1 Escucha esto 7 de la mañana Con 2 minutos 7 con 2 En el 2018 Ya no tendré más rivalidades Amigos Daniel Marquina Y Gonzalo Torres De Mañana Maldita Yo escucho Radio Planeta Tu música en inglés Su fiel servidor Ulises Ronald Quiñones Sánchez Un abrazo Para el gran Ulises Ronald Quiñones Sánchez Buena voz A ver En el 2018 En el 2018 Ya no Voy a cerrar Con este tweet Genial De prácticamente Ya mi amiga La niña veneno También conocida Como el mundo es pequeño Para los dos En el 2018 Ya no Le creeré A ningún tuitero Casi todos son Borrachos Gileros o pervertidos O las tres cosas juntas Muy bien Niña veneno Muy bien Sigan escribiendo Al 943 748 745 Nuestro whatsapp O también al twitter Arroba Manana Maldita Y por qué no Al facebook De Radio Planeta Que es Arroba Radio Planeta 107.7 Con el hashtag En el 2018 Ya no Cosas que Ya no vas a hacer En este 2018 Porque Ya las viviste En este 2017 Dijiste Ah no Disculpa Pero ya no Disculpa Pero ya no Atención Porque un par De canciones más Y se viene la vieja Aquí en Planeta Tu música en inglés Tremenda canción Con Jonas Blue Mama Sonando solo aquí En tu planeta Atención Escucha esto Que es muy bueno Es muy bueno Claro es otra cosa ¿Quién no se aburreba De hacer siempre lo mismo? Yo sé que Todos en algún momento Pasan por eso Pero ya no puede Seguir pasando No te comprometas Con la rutina Si no con lo que te apasiona Desafía el sistema Y conviértete En un profesional diferente Estudiando En la única En la gran UPC Las inscripciones Están abiertas Infórmate en Viveupc.pe Viveupc.pe O llamando al 610 50 30 Exígete Innova UPC Con la mañana maldita 7 de la mañana Con 12 minutos 7 con 12 Bueno ya Ya no nos toca Tiempo para hacer las viejas Pero si le puedo decir Un ratito Que salga mi tía Portola A leer Algunos De los mensajes Que nos han dejado Por acá Tía por favor Ven un ratito Pero Tranquila Que te voy a poner El fondo de las viejas 3, 2, 1 Va Soy morena Ay mi amor Espérate Voy a leer acá Mira En el 2018 Ya no seré ciclera Seré cachimba Dice Soy rusher Me dice Ay que linda Va a estudiar Mi sobrina Lo máximo Y tenemos un audio Acá mi amor Con este audio A ver que cosa Dice este señor Ay mi amor No papito Estás hablando Bajo una tumba Corazón No se te escucha nada Mi amor Un abrazo Para todos esos Que me están escribiendo A whatsapp 943-748-745 Feliz año Para todos Mi amor Que tengan Un gran 2018 De parte de la Anciana La Munra El inmortal Y de parte De esta morena de oro Que siempre estamos acompañándonos Ahora si les digo Un comercial Y regresamos Mi amor Son las 6 de la mañana Con 43 minutos 6 con 43 Estamos aquí En la mañana maldita Y lo prometido es deuda Llega El reporte Del tráfico Música Del reporte Del tráfico Atención Que tu te conviertes En el reportero De la mañana maldita Y nos dices Directamente Donde estés Cómo está de peluda La cosa O cómo está de relajada La cosa Esto es el reporte Del tráfico A ver Escuchemos Atento a la información Adelante por favor Aquí malditos Informándoles De la Panamericana Norte Un tráfico De la Refundi Fumfly Dos horas Sin avanzo Informó Jan Feliz año Pasuras Gracias Jan Dos horas Sin avanzo Ahí dice Saludos Digan mi cuenta De Twitter Arroba Y Chalaco Ya le dijimos Adelante Y Chalaco Muy buenos días Malditos Acá Llamando pues Para decirles Que el reporte Del tráfico Acá en Angel Cagamarra Con Universitaria Está hecho Un chongo Como ya pues Ñañito Tienen que saber Los policías Que hacen No hacen nada Saludos Malditos Ya está Gracias Hasta ganar un Humari Ya está Bien el reporte Del tráfico Adelante Gracias Marquina Por el pase Yo ahorita me encuentro En la intersección De la avenida La Marina Con Sucre Todo normal Todo pasa Todo fluye Los correos Normal ¿Por qué? Porque la gente Se ha ido a vacacionar Y yo a donde me voy A trabajar Muchas gracias jefe Informó Esteban Cisneros Gracias Esteban A ver Que más tenemos acá El reporte Del tráfico Oye De ahí vamos a saludar A Carlita Carlita nos saluda Pero eso vamos a hacerlo Después Porque ahorita estamos En el reporte Del tráfico Te escuchamos Por favor Hola Mañana maldita Les informo Paseo de la República Fluido Fluido Informa Javier Gracias Javier Fluido Fluido El reporte Del tráfico Adelante Carmen María Buenos días Soy Carmen Le informo Que hay un ligero Tráfico Acá en la Panamericana Norte Comenzando De Plaza Norte Y me imagino Que hasta Caquetá Y Gracias por escuchar Muy bien Ya está Gracias Nos dice acá Geraldín Reporte de tráfico Me encuentro ubicada En la aviación Con Javier Prado El tránsito es fluido Porque no hay Demasiados Carras Gracias Te escuchamos Atento Adelante maestra Habla Daniel Saludo por Año Nuevo Aquí reportando Desde la avenida Bolivia Como a Fonsugarte Tráfico intenso Tráfico intenso Daniel Tráfico intenso Parece que lo hubiesen Agarrado a Toledo No vengan por acá Busquen rutas alternas Busquen rutas alternas Reportó El perro del caldillo Saludo Maldito Y que tengas un buen año Un buen año Para ti también Perro del caldillo Me encanta Porque es el reportero El tráfico romántico Con un fondo de perfecta Atrás Te escuchamos Rey de las Pisas Alex Sponky Gracias por el pase Marquina En estos momentos Hay poca congestión vehicular Por toda la J de Prado Bueno eso es lo que Manda te hago Porque yo estoy por la VN10 Informo Alex Sponky Y ladra todavía El imbécil A ver El reporte del tráfico Te escuchamos Reportando el corresponsal Héctor Rivas Aquí de la carretera central Hay más camión No vengan Acá nos dice ¿Qué tal Daniel? Aquí en el centro de Lima La avenida Bancai Todo libre Porque todavía se fueron al sur Informó Harold Rápidamente llegó Otro reporte Le comento a la mía Que dice el óvalo De Panamericana Norte ¿Qué pasó con el óvalo De Panamericana Norte? Le robaron el teléfono A nuestro reportero Así pasa En el reporte del tráfico Nosotros ponemos Una canción rápidamente Y regresamos Con mucho más Aquí en Planeta Tu música en inglés Ya están ya viviendo El año nuevo La chivola mayor Mafe Y la baby chivola Nicole Que están acá en cabina Saluden por favor ¡Hole! ¡Hola! Ya está Perfecto A ver Un saludo para esa gente Que está conectada Ahorita en el Facebook De Planeta Que estamos haciendo Transmisión en vivo Me encanta cuando Le ponen la cara de A ver El gran Giancarlo Alfonso Río Gloria Celeste Pedro Vázquez Juliano Bejarano Este Joel Muñoz Hermosa Nicole pone Gracias Yur Quinto pone Nicole Te amo Mientras Félix David pone Hermosa Mafe Dios mío ¿Alguien me puede poner Hermoso Hermoso yo? Yo yo te pongo Escribe tú ya por favor Mi mamá por favor Que se meta allá A la transmisión Y que ponga Hermoso Daniel Bueno hablando de mamás Le quiero mandar un saludo especial A Juliana Que es la mamá de Mafe Sí Y a Tania Que es la mamá de Nicole Hola mami A ambas le digo Señora por favor no dejen Salir a sus hijas Este año nuevo Que se están yendo Con dos seres asquerosos Disfrazados de lobos Ya que son carita de cordero Pero disfrazados de lobos Que son los enamorados De cada una No mentira Toretto Buena onda Diego Y a Sebastián Y a Sebastián Y a Sebastián lo conozco Pero imagino que es buena onda No creo que haya escogido De hecho ¿Cómo? De hecho Esta chivola Ay, ay, ay A ver, un abrazo también Para Jean Paul Gutiérrez Mendoza Para Jaime Vargas Para Maribel Fernández Para Yajaira Pinedo Para Marcos Paitán Para Alfonso Ríos Para Celeste Espinosa Schneiders y Fuentes Saludos desde la rica selva De Tocache, San Martín Qué rico Tocache Ay, qué rico Me muero Ya está Bueno Nos vamos Pero agradecerle a toda la gente Que nos ha escuchado este 2017 Que nos ha aguantado acá Los Mañana Maldita Durante todo el año Y desearles lo mejor Que pasen un lindo 2018 ¿Tienen alguna cava? ¿Las chicas hacen algo Cuando llegan las 12 Comen uvas? Yo siempre las lentejitas en la billetera Y las dejo todo el año Pues tú te las empujas No, no Las dejas en la Con tocino No, mi mamá Es que, o sea Ni siquiera es que la haga yo Sino que mi mamá Son crudas, ¿verdad? Claro, son crudas Mi mamá me da un ziploc Con lentejitas Y me dice Pon en tu billetera Y ahí me voy, ¿no? Ya está ¿Tú chibola, baby chibola? Las uvas en lo que tomamos así Y vestirnos de blanco Siempre es una tradición De mi familia ¿Se visten todos de blanco? Sí, todos de blanco O sea, puedes tener algunos detalles De otro color Pero particularmente Lo de arriba Y cosas así de blanco ¡Manya! Como heladeros Ya está A ver Y uvas Con lo que están tomando Con champán 12 uvas 12 uvas ¡Manya! Agradecen A alguien especial No sé Si son creyentes A Dios Agradecen A... Cuando llegan las 12 Dicen muchas gracias Por lo que han vivido ¿Hacen algo así? En año nuevo O sea O ya están tan borrachas No, a las 12 ya no llegamos O por lo menos yo no llego Ya, perfecto Pero este año voy a llegar Yo se agradezco Sí Sí Poniendo las cosas claras Con la mano así Yo se agradezco Yo se agradezco No, la verdad Yo creo en Dios Así que creo que todo lo que tenemos Es gracias a Él Y sí De hecho Mi familia y yo Agradecemos un montón A Dios Por tener todo Todos los días Ese es bueno Por levantarnos todos los días Está bien Está buenazo Sí Oye, acá me dice Hola Daniel Soy Eli Me encanta Mañana Maldita Me ponen de buen humor Saludos y muchos éxitos Para el 2018 Me encanta tu voz Me muero Feliz año Nos encanta Mañana Maldita Muchas bendiciones para ustedes Agárrate que vengo recargada By Carly Pone acá En el 2018 Dice Alex Sponky No habrá falsas promesas Fuera de acá Estafador Oye, mentiroso Ahí está No quiero usar nada de ti Se acabó Adiós Algo que se hayan propuesto Para este 2018 No necesariamente Tiene que ir Con bajar de peso Si no Si no se han propuesto De repente Bueno, quiero estudiar esta vaina Quiero cambiarme completamente El look Quiero Probar a ver si Consigo otra chamba En esta otra vaina Yo voy a probar Mi make up skills Entonces quiero hacer Mi página de maquillaje Quieres hacer tu página de maquillaje Vas a estudiar maquillaje Voy a estudiar maquillaje Vas a poder maquillar a No, pues puedo hacer las dos cosas Bye bye Estamos haciendo casting No, mentira Vas a poder maquillar a la chivola Voy a poder maquillar a la chivola Gracias, gracias Muy bien Ya está Baby chivola ¿Tú qué te has proyectado Para este 2018? Yo quiero entrar a un curso de clown Me interesa mucho ¿Un curso de clown? Sí Man, ya te podemos dar buenos consejos Porque yo he pasado por uno Gonzalo también Bueno, Gonzalo puede ser hasta profesor Por eso, también por eso Y te podemos dar acá algunos consejillos Pero bueno Ya nos vamos Unas 8 con 58 Gracias a la gente Le deseamos un lindo año Que la pasen espectacular En compañía de quienes Quieren estar acompañados Espero que disfruten de este 2018 Que esperamos venga mucho mejor que el 2017 Un año que viene un poco movido políticamente Pero un año que tenemos un mundial cerca Y que probablemente nos dé una alegría al menos unos días Unos días Unos cuantos días Está bien, está bueno Pero por suerte nosotros tenemos el fin de semana Yo me voy a encargar de hacer el conteo de 25 hits Tenemos las 25 canciones más importantes del 2017 No se lo pierdan Va a estar increíble 6 de la tarde a 8 de la noche por tu planeta Tanto sábados como domingos El 25 hits Y ahorita va a estar Nicole también ahí en 25 hits Va a estar Nicole también ahí Va a estar Mafe también ahí Vamos a ver que presente alguna canción también Así que hoy día hacemos unas cosas locas Son las 8 con 59 Se quedan con Planeta en Línea Una hora de buena música Y luego viene Time Nicole, ¿quieres mandarle saludos a alguien por Año Nuevo? ¡Adiós! ¡Adiós! De ahí que el pata la va a terminar No Verdad, ese día me olvidé Porque estábamos en plena transmisión Y no vi los comentarios Y me mandó saludos el hermano y mi mamá Que está en Argentina Quería enviarle muchos besos Que les traigo un montón Y creo que se viene su familia el enero Y que los esperamos ¿Por qué le dices el hermano y mi mamá? ¿No le puede decir mi tío? Mi tío Pero para que sepa la gente ¿Por qué me malogras el saludo, Daniel? No, un saludo para él Lo extraño un montón Y nada, ya te envío tus saludos, tío Te amo mucho ¿Cómo se llama el tío? A Juan Carlos Un saludo para el tío Juan Carlos también ¿Y tú un saludo especial para quién? Para mis papás Están lindos Porque comprendieron que los voy a abandonar este fin de semana Pero creo que los adoro Así que un besote para mis papis Ya saben que me cuido mucho Ya saben que soy responsable Así que sí, sí Papis también confían en mí ¡Uf! Buenísimo es eso, ¿eh? Complicado Bueno, voy cerrando el kiosco porque ya Yo sé cuidar mi cuerpo No vamos, no vamos Gracias por estar ahí Esto fue Planeta La mañana maldita Aquí en Planeta Tu música en inglés Chau, hijitos Planeta presentó Mañana maldita Conducción Daniel Betina Marquina Y Gonzalo Viejo Vieja Torres Pá, va, 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 va Cá, pat, já fan, fab seid, si, mi complVEL twitches Pá, va, 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 va Para más, favo, fa, va, 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 va Cá i guіл physical Chau, hijito Están listanos Sé que ¿qué sciье executives Llegar